¡Suscríbete! Bueno, pues al fin somos marido y mujer. ¿Estás feliz? Sí, estamos feliz. ¿Qué te pasa, Carla? No puede con la felicidad. No puede con la felicidad. Esto es el enlace entre Julián Ballesteros y Angélica Guadalupe Xochitl Moctezuma. Angie Guadalupe. Angie Guadalupe. Dos. Mi vida ha estado llena de muchas emociones últimamente. Pero por fin seré la esposa de Anita. Dos. ¡Ah, chis! ¿Le habré apagado a los frijoles? Espero que sí. No sé... No. Déjame... Ya vas a empezar, Carla. No sé a qué... Pues por fin, somos marido y mujer. ¿No estás nerviosa? Es que no va eso. ¿Estás feliz? No, porque la foto... Ah, sí, está grabando. No, 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 no. No, no, no. No te rías, Carla. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. La ceremonia de enlace entre Julián Ballesteros y Angélica. Ja, ja, ja. El padrecito que estén del de Gonzalo. Pues sí, ya estamos aquí en la boda, pero quería platicar con ustedes. Y de qué se trata, señor Mauricio, díganos. Sí, apúrele, porque ya, 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 ya me equivoqué. Dos. Hijos míos, nos encontramos aquí reunidos para celebrar la unión entre Julián Ballesteros... Sí, señor. Cinco, cuatro, tres, dos. Sí, sí, no sé. Sí, Anito, estoy muy feliz. Bueno que tuvimos... Bueno que tuvimos... Bueno que tuvimos. Tres, dos. Hijos míos, nos encontramos aquí reunidos para celebrar la unión entre David, Julián Ballesteros... Y Angélica... Bueno, pues por fin. Tuvimos un ratito a solas. ¿Estás feliz? Claro que sí, Anito, estoy feliz. Podría traerle la bolita a cajetear. La bolita se oye, se oye mucho la bolita. ¿No traes la bolita, qué? La cajetear, acá ya traigo dinero. Ponerle las calificaciones cuando llevaba yo de la escuela. ¿A quién subir bien borracho a su cuarto para que mi jefa no lo descubriera? Y además... ¡Se me olvidó! Ay, ¿cómo crees? No, empiezo yo. Sí, cierto, hasta dicen que... Dos. Daniel, Julián Ballesteros... No, David... A ver, pincale al patrecito. Dicen que en las noches si dices su nombre tres veces, se te aparece y te secuestra. Ay, Anito, deja de jugar con eso. Y ya se me olvidó. No, no, no. ¿Qué es la...? Pues sí, si tu madre me lo permite, a partir de ahora tú puedes ser mi hijo. ¿Qué hace el Dios? No, tampoco. Mira, resulta que en el último examen que le hicieron desde el manicomio a Bárbara, este, dio... El día valió más. Dio como resultado. Dio como resultado. La compañía. Señor, qué cosas dice Mejor vamos a la fiesta ¿Por qué he sido más feliz que contigo? Siempre fue un desastre vivir contigo No te quiero ver No te frías Siempre fue un desastre vivir contigo ¿Estás feliz? Claro que sí, Anito Estoy feliz Y sí, lo que pasa es que con tanta gente Y tanta fiesta Va de nuevo ¿Por qué no estamos con Bárbara? Ay no, cállate, cruz, 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 ni la menciones Dicen que en las noches si la mencionas tres veces su nombre Ya la cagué, no es la mención Yo puedo ser tu padre Gracias señor Este, papá Bueno señor Espera, espera, espera No sé que empieces a comer, necesito confesarte algo Mientras no sea que te vas a casar Otra hora Perdón, perdón Pues mejor te hubiera dejado con Bárbara Si nos hubiéramos evitado No me hubiera quedado con ella, fíjate No me dió nada contigo ahí Me dió nada conmigo ahí Y qué que huele todo Pero dime que te comiste todo loco Te siempre te lo comiste Siempre te lo comiste Siempre te lo comiste Siempre te lo comiste Mientras no sea que te vas a casar Una que Dale ya Pero ya olvidemos todo eso Pero que es lo que me querías confiesar 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 Siéntate 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 ¿Por qué estás grabando? Oye No siquiera me voy a bajar nunca No me hago en la sopa Deja a mi mamá en paz Ya de más Tú ni mamá tienes Y todo Ni mamá tienes Ni mamá tienes No tengo mamá Ay no Es que la presidencia me cobra bien caro Me cobra el piso de suelo No, no es piso de suelo ¿Cómo era? El uso de suelo El uso de suelo El uso de suelo Eh, ¿tonayana es ulcerado esa noche? Para hablar ¿Qué hace de ti? ¿Qué pasó? Es que se estaba riendo No Te faltan dos amigos Sale Cinco El amor de mi vida Y que quería pasar mi vida contigo ¿No va así el pelo? No Sí Pues te hubieras quedado con tu mamá Fíjate Tu mamá fue la sopa Y te lo pego Ni siquiera tienes mamá Nunca apareció en la novela tu mamá Calla Que no te empiezas conmigo Se oye muy muy bien Pero Ya sé maldito Ya Aparece y te secuestra Ay Anito Ya deja de jugar Con esto Ay, es que no ¿Para qué? Ya Perdón No, ya no lo sé Ya Pues ¿Qué sería desde que te vi la primera vez? No, espera Tengo yo otra vez Aún tengo un poco de dinero Poco Pero es suficiente para que rentemos un lugar Un lugar Un lugar Anito Anito ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Entonces, ¿que sí fuiste papá con Bárbara? No, tampoco Entonces, háblale al Diff Tres Tres Dos ¿Ya ves? Tienes que hablarle al Diff entonces a ver qué hace por ti Ya no supiste qué decir Ya Ya Otra vez Si dices tres veces su nombre, se aparece y te secuestra Ay Anito No, dices ¡Tiro! Es una muy buena idea Imagínate nada más Saliendo de Apan Es entrando Ok, ya Mejor llegámonos, ¿no? Sí ¿Cómo ves? Ahí llegué al señor Ay no, perdón ¿Ahora qué? No sé Vamos a poner nuestro negocio Y empezar a hacer todas las cotizaciones para la publicidad ¡Córa! Se me fue la onda Se me fue la onda Cuando yo diga la publicidad Tú dices Está bien, la que no arriesga no gana No, tampoco ¿Te acuerdas de los últimos estudios que le hicieron a Bárbara? ¡A Báááá! ¡A Báááá! ¡Tres! ¡Bárbara! ¡Bárbara! ¡Bááá! ¡Ay! ¡Dónde vi mi novela de «Soy tu dueña» ¿Sigo yo? Sí Me decían nada más Los últimos estudios que le hicieron a Bárbara allá en los... ¿Cómo se llama esa madre en el hospital? Oficial ¿Qué les parece? ¡Wow! ¡Genial, señor Mauricio! ¡Oiga! ¿Y si grabamos? ¡Sí grabamos! ¿Vimos con Bárbara? Ay cállate, ni la menciones. Dicen que la noche si te parece tres veces, no, ¿verdad? Si la mencionas Si se puede Para organizar la boda de Angie y Yanito ¿Qué les parece? ¡Wow! ¡Señor Mauricio! ¡Se me salió el queso! Ya como mi turno Yanito quedó de... Debes a ver ¿Y Yanito? 5, 4, 3, 2... Bueno, ya... Ya voy a hablar bien Pues grabamos la última escena de Entre tu amor y el sope Para que la vean y pues se diviertan Y ya... ¡Ah! Fue una bonita experiencia Oh, ¿qué opinas? Mijo, ¿qué opinas? No, jefa, pues la verdad es que... No, bueno... Sí, la verdad acabamos de grabar la última escena Hoy terminamos algunos Bueno, no, ya todos, ¿no? Ya todos terminamos de grabar El día de hoy se terminaron... Se terminaron todas las escenas Y bueno, pues sentimientos encontrados, ¿no? De que... Terminamos, vamos a ver qué tal quedó y todo eso, pero... Pues con sus... Por menores y todo vamos a extrañar el... El... El venir a grabar alguna vez, ¿no? Así que bueno, aquí terminó Entre tu amor y el sope La última escena se acaba de grabar hoy Hoy, viernes, ¿o qué día? Viernes 2 de diciembre Y bueno, pues... Son las... Muchas gracias a todos los que nos siguieron Siendo las siete con... Seis treinta y tres Siendo las siete con treinta y tres Siendo las siete con treinta y tres Seis treinta y tres Vendimos que... El sope... ¡Se acabó! Entre tu amor y el sope Con un besito picocito Con la ternura rayadita Directo a tu corazón Entre tu amor y el sope Yo me encuentro dividido Pero sé que estar contigo Es mi antojito preferido O...